Antes de irnos a la pausa hablábamos de la militarización de la frontera que dispuso el gobierno de Colombia para evitar que los delincuentes que se han fugado del Ecuador y que la ola de violencia que está atravesando el país ingrese y se traslade a Colombia. En ese sentido vamos a analizar un poco cómo es este dispositivo, qué implicancias tiene y también hablar sobre este tema al que yo hacía referencia relacionado con qué sucede con los presos colombianos que se encuentran en Ecuador y que el presidente Daniel Loboa quiere expulsar. ¿Cuál es el acuerdo en qué está basado y si efectivamente esto es factible? Enrique Prieto Ríos es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, está en vivo en contacto con nosotros desde Bogotá. Muy buenos días, Agustina Sciori, los saludos desde Argentina. Hola, muy buenos días, Agustina, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. Gracias por su tiempo. A ver, ¿cómo es esa frontera entre Colombia y Ecuador? ¿Qué características tiene? Bien, pues nosotros con Ecuador compartimos un puente internacional donde supuestamente se hacen los tránsitos migratorios formales, sin embargo es una frontera porosa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros puntos por donde también hay un movimiento fronterizo migratorio necesariamente de tipo no formal. En este sentido, y como lo mencionaban al principio, el gobierno colombiano ha tomado una decisión precisa, y es usar la fuerza pública, que es decir, fuerza militar más Policía Nacional de Colombia, no solamente para fortalecer los controles formales en el puente de Rimuchacas, sino también controlar todos estos lugares, por ejemplo, va a haber militarización y uso de policía también en Ipiales y en otros lugares de esta frontera que, como lo mencionaba antes, pues es muy porosa entre los dos países. ¿Qué buscamos con esto? Esto, como ustedes lo mencionaban al principio, como tú lo mencionabas, Agustina, y es evitar que estas personas que están escapando de las autoridades ecuatorianas, porque sabemos que en este momento hay un despliegue policial y militar muy importante en nuestro país hermano Ecuador, pues busquen en Colombia un refugio. Así que esto es un mecanismo de colaboración con nuestro país hermano Ecuador. ¿Cuál es, yo sé, referencia también a estos delincuentes que, bueno, han cometido delitos en Ecuador, pero que tienen nacionalidad colombiana, y el propio presidente Daniel Novoa ya ha expresado su intención de expulsarlos del país? A lo que tengo entendido, Colombia respondió que esto no es factible porque dentro del acuerdo que está firmado entre ambos países, contempla la posibilidad de que existe una expulsión, pero siempre y cuando haya una voluntad por parte del delincuente. ¿Esto es así? A ver, acá creo que es importante verlo desde dos niveles diferentes. De una parte es la decisión de Ecuador como país soberano de administrar y tener una política criminal, ¿cierto? Y en este sentido, Colombia como Estado, nosotros no podemos interferir en las decisiones soberanas que tome un país como Ecuador. Y esto puede implicar que un país como Ecuador pueda buscar mecanismos de repatriar o expulsar de su territorio a ciudadanos que tienen otra nacionalidad, en este caso colombianos. Entonces, eso es un tema y Colombia no puede salir simplemente a decir, usted no puede hacer eso. Eso es totalmente errado y Ecuador sí lo podría hacer. Ahora bien, ¿qué es importante acá? Primero, que Ecuador debe respetar ante todo los derechos humanos y eso implica un derecho al debido proceso, que está protegido por la constitución ecuatoriana, que claro, se podría decir que está siendo limitado por la declaratoria de emergencia, pero que también está protegido por el sistema interamericano y por los tratados que ha rectificado Ecuador. Eso es de una parte. De otra parte, es Colombia, ¿qué puede hacer? Y Colombia lo que le está diciendo a Ecuador es, mire, si usted nos envía esos 1.500 así nomás, sin ningún procedimiento, pues nosotros no vamos a poder continuar con las sentencias que ya se le impuso en Ecuador. Entonces, le solicitamos, por favor, que usemos ese convenio, que es un convenio que se llama Convenio de Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, que en su artículo 86 habla expresamente de este convenio o estos trámites de repatriación. Sumado a algo más, Agustín, y les cuento a todas las personas que nos acompañan, es que en Colombia tenemos una Comisión Sectorial de Repatriación que analiza los casos de manera individual. Entonces, tenemos que sumar este tratado a que, como lo menciona nuestro ministro de Justicia, las solicitudes se tienen que analizar uno a uno y no es simplemente de forma masiva. Entonces, acá la invitación que le está haciendo el gobierno colombiano es, oiga, no nos deje esta gente así, sino que usemos la institucionalidad para repatriarlos. Y así nos apoyamos mutuamente. Ahora, en el caso de aquellos delincuentes que ya tienen una sentencia confirmada y cuya nacionalidad es, en este caso, colombianos, ¿no? Pero digo, también hay casos de detenidos con sentencia de otras nacionalidades. En ese caso, ¿podría así hacerse la repatriación? Sí, claramente. O sea, siempre y cuando se cumplan con unos requisitos y el ministro de Justicia, pues claramente, digamos, en el caso de Colombia, dijo, se puede hacer la repatriación, se hace dentro del marco de este tratado y, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, para que se repatrien, tiene que cumplirse con los requisitos. Haberse, por ejemplo, cumplido más del 50% de la pena, ¿cierto? Segundo, que tenga unas causales para que se vea en un marco humanitario, es decir, que tenga alguna enfermedad grave, que sea mayor de 65 años. También hay otros requisitos. Por ejemplo, que la persona no sea condenada por delitos de tipo político. Entonces, todos estos requisitos permiten la repatriación, pero de una forma organizada desde el marco institucional y cumpliendo con los requisitos. Eso es el mensaje que le está enviando Colombia-Ecuador. Pero ratifico, eso no quiere decir que Ecuador pueda tomar otra decisión y pueda, como le dijo de una forma muy escueta el presidente Novoa, pues se los dejo en la frontera y ustedes verán qué hacen. Acá el problema es que nos deja sin un marco jurídico para poder completar y tramitar esas sentencias, porque esas personas no han cometido ningún delito. Un delito en Colombia. Exactamente. Sí, clarísimo. En cuanto a las bandas delincuenciales que están actuando en el Ecuador, ¿qué vinculaciones tienen con Colombia puntualmente, con miembros también de bandas en Colombia? Claro, Agustina. Acá es importante mencionar que el Observatorio Inside Crime el año pasado hizo un estudio muy importante de la situación de seguridad de Ecuador y encontró cuatro razones principales. Y una de ellas es la transnacionalidad de las bandas que se encuentran en Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador es un puerto o es un canal o es, digamos, un paso obligatorio muy importante para todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿cierto?, con el mercado de drogas ilegales. En este sentido, Ecuador está siendo afectada por bandas transnacionales colombianas, como las desidencias de las FARC, el mismo Clan del Golfo, pero adicionalmente a través de Colombia están llegando a Ecuador otras bandas transnacionales, específicamente el Tren de Aragua de Venezuela y sin olvidar las bandas que también entran por el lado de Perú. Entonces quiere decir que para Ecuador, un país pequeño comparado con Colombia, pues toda la situación de ser también un tránsito de drogas hacia otros países del mundo, pues lo genera que sea objeto de situaciones complicadas de seguridad causadas por estas organizaciones criminales de tipo transnacional que pueden tener base, por ejemplo, en Colombia o Perú, pero que operan a nivel regional. Y lo vemos, por ejemplo, lo ratifico, el Tren de Aragua desde Venezuela, Colombia, Ecuador, pero también las disidencias de las FARC y el mismo Clan del Golfo que opera desde Colombia. Ahora, considerando ese contexto y la composición también de las bandas delincuenciales que se dedican al narcotráfico, considera que la solución de alguna manera a este problema que, yo insisto con este concepto, no es un problema de Ecuador, sino que ya se ha trasladado a la región y, consecuentemente, coincide en que necesita tratados y acuerdos y un trabajo conjunto entre mandatarios de distintos países, como por ejemplo Perú, Colombia, Ecuador, más allá de lo que puedan disponer en función a la militarización de las fronteras para evitar que ese conflicto se traslade o se potencie aún más, porque Colombia tiene el problema muy instalado del narcotráfico. Pero, digo, ¿confía en una decisión conjunta en realidad? Efectivamente, aquí la militarización y pronunciamientos, como los hace el presidente Novoa, de vamos a repatriar y vamos a dejarles en la frontera 1.500 presos, pues no solucionan un problema estructural como lo es este. Acá lo que necesitamos es usar, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos para pensarnos si el marco jurídico desde la perspectiva del derecho internacional que existe actualmente es suficiente para enfrentar este crimen organizado o si necesitamos repensarnos los tratados existentes. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta tiene que ser claramente de fuerza, es decir, militar y policial, pero también jurídica, jurídica desde el derecho internacional. Pero algo más, Agustín, y yo creo que también hay que pensarlo y es continuar con este debate que se ha dado a nivel internacional y es la lucha contra las drogas. Es decir, está fracasando la lucha contra las drogas que inicia desde 1970. Debemos repensarlo porque todo esto se da en el marco de esta política del hemisferio y es la lucha contra las drogas. Entonces yo creo que también ahí tenemos que pensarnos cómo podemos cambiar esta política y ver unas respuestas de tipo estructural y regional. Sí, sin dudas. Salvando también las distancias, en Argentina hay un punto muy crítico que es el Rosario, donde prácticamente está descontrolado y los distintos gobiernos todavía no han hallado el modo de enfrentar el narcotráfico y verdaderamente se registran allí prácticamente a diario hechos de violencia y hay un control de la delincuencia, ¿no? Y de la delincuencia narco. Muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable por la información que nos ha brindado. No, muchas gracias, Agustina, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. Feliz resto de día. Gracias. Hasta luego.